Hola, bienvenidos a otro video, queridos Our Brazilian Queen Anita, our favorite Brazilian bitch Me trae todo para decir eso Acaba de hacer una performance de envolver un sleeping hit Que de la nada explotó en TikTok y el resto es historia Y otra cosa, ganó un VMA, la primer brasilera que ganó un VMA ¡Woo! ¡Yes, Vic! ¡You love to see the Latin Americans winning in Anglo-Sajon Country! Inventé todo Anyways, vamos ya a ver por qué se lo merece el tipo de premio que nos trajo el primer VMA a Latinoamérica Ok, está puesta en escena, ya vamos Ahí, mira, Super Illuminati, pero bueno, lo dejamos pasar Just kidding, bitch Vamos, Anita Singing in Portuguese Oh my gosh, serving body ¿Está lipstinkeando? Ok, serving body of the dance Oh my gosh Jazz Queen No, 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 no! Ok... Ok... Ha 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 ha... What? Ya... Kuiiii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!